... Yo también he escuchado, he escuchado a mucha gente que señala, ¿no?, que un espacio como la cuestión de Estado es un espacio importante porque permitía conocer, saber, informarse de lo que venía sucediendo el día en Salvador, en Imasur, sobre todo que era un espacio de expresión, ¿no? Y escuchando, pues, se diría, sí, hay eso, ¿no?, que a mucha gente le gustaría que hubiera un programa con esas características, ¿no? De repente puede ser cuestión de Estado, pero un programa con esas características creo que es lo que demandan los ciudadanos de Imasur, de Villa de Salvador. Bien, ¿por qué terminó el ciclo de cuestión de Estado? Bueno, creo que como todo, todo tiene un ciclo, todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y, pues, llevó esa etapa final de lo que es cuestión de Estado, ¿no? ¿Piensa salir nuevamente su programa por las ondas de Radio Estero de Villa? Nosotros no... bueno, de repente en algún momento se mirará si es viable o no es viable, si es posible. En fin, ¿no?, si se cuentan con los recursos, con los medios, con las condiciones, en fin, para poder hacer un programa, básicamente creo, de carácter informativo, ciudadano, de participación. Últimamente, cuestión de Estado fue un programa muy crítico a la gestión municipal. ¿Cree que esa haya sido una de las causas? Mira, no se puede decir que la cuestión de Estado fue un programa crítico en los últimos momentos. Nosotros, desde el primer día de gestión, asumimos ese papel, o sea, no de una crítica como un afán de tumbarse a alguien o algo por el estilo, ¿no? Además, fue desde el primer día del programa, o sea, desde enero de 2006 que nace, cuestión de Estado nace con nuestra perspectiva, de un programa de participación, crítico, de entrevistas. Es decir, acá nadie venía, pues, aquí a hacer un cherry de lo que hace, ¿cierto? Tenía que responder a cuestiones, a interrogantes, a preguntas que se formularon desde la conducción, desde la producción, desde la dirección misma. Entonces, decir que en la última etapa o en el último mes se hizo una crítica fuerte, no, desde siempre. Además, era fuerte en una agenda que nosotros teníamos elaborada, ¿no? Antes de que terminara la gestión, evaluamos y decimos, bueno, vamos a hacer una evaluación de lo que se hizo, y en paralelo a esto a lo de la campaña. Luego que asumía la nueva gestión municipal, decimos, bueno, vamos a hacer un seguimiento, cumplimiento de propuestas, de planes, ¿cierto? Y creo que ahí hay un papel que tiene que ver con el rol de los médicos y en todo caso también con el ejercicio ciudadano. Bueno, respóndame concretamente, señor Alessi Chévez, ¿cuál era el nivel de, o cómo han estado sus relaciones con el presidente de Secopolis, ves, el señor César Escusa? Bueno, nosotros, particularmente, nosotros hemos manejado las relaciones en un espacio laboral tal como son, en los espacios en los cuales nos hemos desempeñado, ¿no? De tipo laboral, en todo caso, si hay, si cabe una relación de tipo amical, inamoniosa, de buena onda, igual, ¿no? Bueno, no somos promotores ni nos gustan las relaciones difíciles, complicadas, en fin, no somos partidarios de ese tipo de relaciones. No, no, es decir, no creemos que habría que llegar pues a situaciones un poco de mantener relaciones frías, eso no ayuda a nada. Bien, ¿a qué se está dedicando Alessi Chévez en este momento para todos sus oyentes, sus ex-oyentes del programa radial? Yo en mi trabajo, ¿no? Como siempre lo he hecho, a trabajar, de repente, en el espacio privado, ¿no? Tengo actividad, una actividad privada, aparte del ejercicio como comunicador o como periodista, en fin, tengo actividad privada que siempre he venido desempeñando, ¿no? La forma que me permite solventar mis gastos, en fin, salir adelante, ¿no? Me digo a la actividad privada y como siempre lo he hecho. Bien, ¿tienes una, creo, una página web que todos pueden también ingresar? No, eso son todavía cosas que se están allí conversando, que se están diciendo, que se están hablando, pero no hay nada, de darse algo, me imagino que lo estaremos comunicando en su momento, ¿no? Lo estaremos diciendo, lo estaremos señalando, si es que estuviera, de repente, de alguna forma o apareciera en otra forma de establecer una comunicación o un contacto con la gente, ¿no? Bien, ¿cuáles serían sus palabras finales de Alessi Chévez? Nada, simplemente hacer, exhortar a la gente, creo que el tema del ejercicio ciudadano es algo al cual no debemos renunciar nunca y sobre todo asumir un papel de vigilancia de las autoridades, creo que es algo de lo cual debemos siempre estar presentes. Exhortar a la gente, ¿no? A formar a los ciudadanos, a seguir formándose, a tener una conciencia crítica, creo que es la mejor herencia que podemos dejar y cumplir un buen papel de vigilancia social, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y en todo caso, si en algún momento hicimos cosas no positivas o no agradables o buenas, en todo caso, pues, creo que como toda persona nos equivocamos, ¿no? Pero, en fin, agradecerles por habernos acompañado durante ese tiempo y esperemos que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad.